Este establecimiento se encuentra en el centro de Miami Beach, a 8 kilómetros de la costa de Miami Beach. El American Airlines Arena, hogar de los Miami Head, y el mercado de Baiside están a 2 kilómetros. El Fortuna House Apartments dispone de apartamentos tipo estudio con conexión wifi gratuita, cocina totalmente equipada y televisión vía satélite. Todos tienen suelo de madera, sofá, cama y lavandería automática. El Miami Fortuna House Apartments está en la nordeste 26 Street, donde encontrará aparcamiento gratuito en la calle. El barrio histórico Art de Coseaya a 8 kilómetros. El establecimiento se encuentra a menos de 2 kilómetros del puerto de Miami y a 11 kilómetros del histórico Museo y Jardines Vizcaya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com